El Instituto Nacional Electoral, INE, inició el análisis de los proyectos de fiscalización de 17.699 candidatos que compitieron en las elecciones del pasado 1 de julio a nivel nacional. El presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, Ciro Murayama, declaró, hay más de 10.000 observaciones, es decir, 10.000 asuntos que no fueron resueltos en el periodo de audiencia y tenemos que ver cómo impacta en cada una de las candidaturas y para desahogar ese trabajo. Nuestros equipos llevan en algunos casos más de 48 horas sin dormir y consejero Ciro Murayama confirmó que la fiscalización de ingresos y gastos de los presidenciables no impacta en el resultado de la contienda electoral. Seguimos avanzando en el proceso de almohadilla fiscalización de las almohadilla elecciones 2018. Como hemos dicho desde el 1 de julio, el próximo presidente de México es Andrés Manuel López Obrador. De eso no queda ninguna duda. Los integrantes de la Comisión de Fiscalización del INE decretaron un descanso para reanudar la sesión a las 19 horas, pues aún faltan proyectos por concretar. Se espera una sesión larga, debido al número de proyectos en puerta por resolver. Con información de la jornada y Excelsior Photo, Galocañas barra Cuarto Oscuro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook.com